¡Hola a todas mis estrellitas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidas a LC Nido Avelir, vuestro canal de moda y belleza! Si es que es la primera vez que estás con nosotros, te invitamos a que te suscribas, de ese like, active la campanita y compartas, ya que eso nos ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo como canal. Hoy os traemos un vídeo de carácter otoño-invierno que os va a encantar. Abrigos medios en tendencia otoño-invierno 2020-2021. Una selección de todos estos preciosos abrigos. ¡Vamos allá! Comenzamos por este Rose Gold, que se lleva muchísimo, se llevaba esta primavera, este verano y se sigue llevando este otoño. Da igual como sea tu comprensión corporal, que seas alta, baja, un poquito más gruesa, más delgadita, eso no importa, dado que hay infinidad de abrigos que se adaptan a cualquier tipo de cuerpo. Podéis combinarlo con infinidad de complementos, desde maxipañuelos, a pañuelos más finos, incluso collares grandes. ¡Suscríbete! 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 Nosotros aconsejamos llevar un outfit, por ejemplo, en un tono sólido interior y el abrigo a juego con los zapatos o las botas, siendo el bolso igual que el tono interior del ¡Suscríbete! 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 Como podéis comprobar, hay infinidad de estilos y de colores, siendo más anchos, más estrechos, un poquito más largos, entallados y la gama cromática es infinita. Por eso, cada mujer puede encontrar su abrigo ideal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y acompañarlo debajo de una camisa de seda, satén, una camiseta más finita. Gracias. 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 Y en la temporada de invierno, nuestro consejo es que optéis por un paño más grueso, pudiendo llevar debajo un jersey de cuello alto que está muy muy en tendencia. Combinar el abrigo medio con jersey de cuello alto, con bastante cuellecito, con esos cuellos vueltos que son así como muy abultaditos, parece que lleváramos como una bufandita. Gracias. 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 Gracias.